dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones mi gente hoy le enseñaremos cómo lanzar una curva en béisbol pero recuerda dejarme tu nombre en los comentarios para saludarte en el próximo vídeo todo aquel que desee su saludo déjeme su nombre en los comentarios y lo estaré saludando en el próximo vídeo con dios mediante antes de iniciar le quiero enviar un saludo a josué un lanzador que me dejó su nombre ayer en los comentarios no me dijo su apellido pero él sabe a quién me refiero dios te bendiga mucho josué ahora si mi gente le vamos a explicar cómo lanzar una curva la curva rápida es el tercer lanzamiento más rápido en el béisbol sólo por debajo de las bolas rápidas es importante saber cómo realizar este lanzamiento para evitar latimar tu brazo una curva rápida bien lanzada deberá romper durante su vuelo en la misma dirección que lo haría una curva una curva rápida lanzada por un zurdo deberá romper hacia abajo y alejándose los bateadores zurdo hacia abajo acercándose a los bateadores derechos el primer paso para lanzar las curvas el agarre agarra la bola con tus dedos índice y el dedo de en medio apretando la costura externa de la bola localiza la costura con forma de u si eres derecho coloca tu dedo de en medio de la mitad derecha de la costura esto deberá colocar tus dedos hacia afuera de la bola paso 2 coloca tu pulgar debajo de la costura interna de la bola estos dos dedos no deben hacer contacto con la superficie de la bola en comparación a un reloj si tus dedos índice y de en medio están colocados a las 10 y 11 en punto tu pulgar deberá estar colocado a las 4 o 5 en punto paso 3 sostén la pelota de modo que la mayoría de presión venga del lado del pulgar de tu dedo índice poner la presión en tu dedo índice y de en medio hará que la bola se enrede o se convierte en una bola rápida ejercer presión sobre tus dedos índice y del medio lograrán que el lanzamiento se equilibre el último paso para lanzar las curvas es el siguiente ven con tu brazo como que si vas a lanzar recta y luego en la recta final inclina tu muñeca ligeramente hacia el lado del pulgar de la mano con la que vas a lanzar la mayoría de los lanzadores hacen esto para asegurarse de que la pelota salga hacia el lado del pulgar no vas a girar tu muñeca de lado a lado al lanzar la bola este ajuste ayuda a que el lanzamiento resbala un poco mejor evita girar la muñeca ya que a la larga se puede traer problemas bueno mi gente esto fue todo por hoy esperemos que le haya gustado el vídeo que dios le continúe bendiciendo no olvides suscribirte y darle like